¿Qué onda primos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Y yo soy Omar Y sean bienvenidos a nuestro canal Primos, en el video de hoy continuamos con el review de la cámara GoPro Hero 10 Black Pero en esta ocasión hablaremos de las funciones y los modos que nos ofrece esta cámara Así es primos, les vamos a contar a detalle sobre las características Así como nuestras opiniones sobre la misma En la descripción les vamos a dejar la primera parte de este video para que vayan a checarlo Así que si te interesa quédate, vamos a ver qué tal jala y si es para ti o no Como les comentamos en el video anterior Una de las principales características que tiene esta cámara físicamente Es que es sumergible, resistente hasta 10 metros Sin necesidad de tener una carcasa o un case extra De acuerdo a lo que nos dice GoPro Exactamente Sin embargo, dentro de las pruebas que le hicimos Si llegó a meterse unas cuantas gotas de agua a la tapa donde va la batería Justo donde está el sello No era demasiado que estuviera empapado Pero no tendría por qué haber agua ahí La cámara no se sumergió más de 3 metros si acaso No llegamos ni cerca a los 10 Y tampoco fue que pasara media hora sumergida ni nada O sea, máximo 5 minutos y ya es irme demasiado lejos Por lo que les hacemos la recomendación de que si adquieran el case para esta cámara GoPro Porque pues más vale gastar 1500 que es lo que cuesta en este caso para este modelo A gastar otros 15 mil pesos o una cámara nueva O sea, la neta es que no tendría por qué hacer eso En el sentido de que no tendría por qué entrar ni una sola gota Pero pues bueno, para evitarse todo ese tipo de show Mejor compres el case y listo Sobre todo si el uso principal que le pretenden dar es como para deportes acuáticos Quizá una lluvia no tenga problema Pero si corre el riesgo de que se sumerja o planean sumergirla Pues es un case Continuando con nuestras opiniones primos Después de haberla usado durante un buen rato La batería se consume bastante rápido Si la utilizamos para grabar en altas resoluciones Ya que esta cámara nos permite grabar hasta en 5,3K o 4K Entonces recomendamos que ya tengan baterías listas Para que ya puedan seguir utilizando esta resolución O bien que sus videos no sean tan largos Algo que puede ser un poco molesto Es la ubicación del puerto de carga Esto debido a que tienes que estar abriendo y cerrando la tapita Y esto es algo que va a suceder constantemente Si solo tienes una batería Por esto mismo de que se consume de volada Entonces puede llegar a ser incómodo Sin embargo se entiende Porque así ya no requiere una tapa extra Y haces que todo sea hermético Totalmente Que de hecho esto también puede conllevar al desgaste del sello El estar abriendo y cerrando la tapa Que precisamente por eso también venden el repuesto de esa tapa Que cuesta 600 pesos Entonces si en algún momento pierden ese sello Pues pueden conseguir la tapa también extra Continuando con la parte de la batería También podemos recomendarles que compren una batería También en la página de GoPro Que ya viene con un puerto de carga En el cual te incluye la batería Y todo por 1500 pesos Entonces para que puedas tener Vaya tus baterías listas Afortunadamente este puerto de carga es dual Por lo que vas a poder tener No sé si tienes 3 baterías Tienes 2 cargando Más la que tienes en la cámara Y pues vaya Estás listo para la acción Eso no ¡Ah! ¡Perrazo! ¡Hasta parece comercial! Continuando con esta parte física de la cámara Les podemos decir también Que las pantallas Nos han funcionado bastante bien Son bastante cómodas Todo es muy accesible Entonces también por ese lado No hay mucho que agregar Van muy bien Como ya se los mencionamos en la primera parte Primos En la parte de abajo de la cámara Encontramos una pequeña zapata Que pues vaya a traer unos pequeños imanes Lo cual todo esto Va en conjunto Agregando un poco el precio ¿No? Como ya les comentamos en el video anterior No se le puede conectar Ningún micrófono externo A menos que sea del MediaMod Que ese ya Pues es igual de GoPro Lo tienen que comprar directamente De la misma marca Y ya viene con su micrófonito ¿No? Porque los que vienen integrados Son funcionales Quizás si vas blogueando O si vas a grabar algo de cerca Te van a Te van a ir bastante bien Pero Si hay más ruido en el ambiente Ahí va a empezar a costarle un poco ¿No? Primos Recordemos Que tiene un nuevo procesador Que es el GP2 El cual nos ayuda bastante A la estabilización A la fluidez Al procesamiento De todo lo que hace la cámara Lo cual está Bastante bastante chido Porque La cámara Fluye Y fluye Bastante bien Podemos tener Fotos de excelente calidad 23 megapíxeles Son bastante grandes Se ven Sumamente bien Y muy detalladas Podemos tomarlas En vertical En horizontal Con los distintos Tipos de lentes Para tener Distintas aperturas Digamos Si quieres Enfocarte más En el sujeto O hacer un paisaje Va Muy muy bien Aunado De todos los modos Que tenemos Para grabar Y todas las herramientas Que vienen con la cámara Totalmente Primos Ahora pasando A lo que es la calidad De video Pues vaya La cámara Nos permite grabar Hasta 53K A 60 cuadros Por segundo Que es la máxima resolución Y la verdad es que se ve Bastante bastante bien O sea Todo lo que puedes captar El detalle que captas Es muy impresionante Entonces está Muy bonito esa parte También podemos configurar Distintas opciones De perfiles de color Y demás Para que obtengan Los resultados Que ustedes estén buscando Los que más les gusten La cámara Se los va a dar Una de las herramientas Más interesantes Que nos da esta cámara Es la llamada HyperSmooth 4.0 Que consiste En una estabilización Sumamente efectiva La verdad es que Es una maravilla Que además Es regulable Tiene un tope Que es donde Todo se ve Genuinamente suave O algo más Más natural O apagada Por completo También cuenta Con una alineación Al horizonte De 27 grados Hasta los 45 Que también Ayuda bastante A que los videos Salgan bonitos Porque un video Bien estabilizado Bien alineado Siempre se va a ver bien Totalmente Continuando con las funciones Primos Ahora nos encontramos Con el Time Warp 3.0 Con la cual podemos Hacer una cámara lenta De hasta 8x A 2.7K Lo cual es Pues la resolución Recomendable Para que salga Algo bonito Sobre todo Porque es la que Incluye una buena Cantidad de frames Es la que queda Más equilibrada Entre los cuadros Por segundo Ok Con la resolución Otra función Sumamente interesante Es que pueden usar Esta cámara Como una cámara web Para realizar En vivos Live streaming A través de La app de GoPro De YouTube De Twitch Y de Facebook Solo tienen que conectar Directamente La aplicación Quick A sus cuentas De cada una De estas plataformas Seleccionan 1080 Que es la máxima Resolución que da 720 480 Y listo Pueden empezar Su en vivo Otra de las funciones Primos Es el Handsight La cual puede ser Configurable De 15 a 30 segundos Que es esta función La cámara Prácticamente está En modo reposo Por lo que Si ustedes la configuran A 15 o a 30 segundos Va a grabar Tanto audio Como video Antes de que ustedes Le den click Al obturador Entonces Cuando ustedes Estén revisando Ya el video Va a mostrarles Lo que grabaron Desde el momento En que empezaron A dar el obturador Y 15 o 30 segundos Antes Y esto lo hace Para que no te pierdas De nada Porque muchas veces Nos puede llegar A pasar esto De que está pasando Algo en ese preciso Instante Y pues vaya Lo que sacas La cámara La pones En modo video Exactamente En lo que le das Te puedes perder Varias cosas Entonces pues esto Trata de evitar Esa parte Lo único malo De este modo Es que es como Si estuviera grabando Todo el tiempo Entonces La batería De su cámara Se va a ver Todavía más Mermada Exactamente Y una opción Similar Pero para Más como Aplicación fotográfica Digamos Es el Live Burst En la que va a poder Tomar hasta 45 fotogramas Antes Y después de la captura Para que igual Tengan ahí Pues material extra Para esos momentos Porque finalmente Es lo que queremos Capturar Algo que también Nos gustó Y que ya es por último La aplicación Quick Como ya se los mencionamos En el video anterior La cual es Para editar Todo tu contenido San fotos O San videos La cual está Bastante Bastante Completa Y súper sencilla Si me parece Un excelente complemento Para la cámara Porque puedes hacer Desde ver El contenido Que hayas capturado Ya sea Fotos o videos Puedes subirlos A la nube Si Viene con varios filtros Perfiles de color Si es que tú No estás tan familiarizado O no sabes bien Cómo hacer este tipo De ajustes En tus videos Lo puedes hacer En automático Seleccionar Alguno de los filtros Que ya vienen ahí La verdad es que Están bastante buenos Están muy bien logrados Puedes recortar Fragmentos de videos Puedes aprovechar Para hacer cámaras lentas O rápidas Dependiendo de lo que quieras Puede ser a la mitad de tiempo Un cuarto de tiempo Va por fracciones Pero es sumamente intuitiva ¿No? Totalmente Y algo que me gustó Es que la interfaz Es muy sencilla En el sentido de que No te sientes Tan invadido Por muchos Como demasiadas características Como demasiados botoncitos Entonces cualquier cosa Que quieras hacer Te va guiando Prácticamente la aplicación Entonces es muy amigable Con el usuario Y pues vaya Como bien lo comentaste Es un excelente complemento Para la cámara Aunque debemos mencionarles Que no todo En la cámara Es tan bonito Si nos ha gustado mucho Y le hemos echado Bastantes flores Pero uno de los mayores problemas Es que se calienta Y se apaga O sea Si estás grabando Durante un buen rato A una resolución alta Se va a calentar de volada Puede ser muy incómodo Sobre todo Si la estás sosteniendo Con la mano Porque se siente bastante Y aparte Se te va a apagar Entonces Tienes que esperar A que se enfríe Esto es algo Que deben de tener Muy en cuenta Si totalmente Para determinar Para que la vamos a usar Si nada más Quieres ir de vacaciones Y capturar ciertos momentos O sea Te va a ir bien Porque no vas a grabar Durante tanto tiempo Pero si ya Empiezas a O estás en un mundo Un poquito más profesional En donde si haces deportes extremos Haces deportes acuáticos Deportes de motor Y demás Inclusive donde ya Te quieres meter A la configuración Del ISO O sea El contraste Todo esto Entonces Si te vas a ver limitado Por la parte De que se caliente Y se te apague Y ya que mencionaste Esta parte del ISO Y demás Estas son cuestiones Más como Como avanzadas ¿No? Si requiere que tengas Cierto conocimiento De fotografía Para que puedas exprimirla Y sacarle el jugo Al 100 Si eres un novato Te va a ayudar mucho Todos los presets Todas las configuraciones Que ya vienen De fábrica En la cámara Viene la opción De agua Viene la opción De point of view Viene la opción De selfie Con distintas resoluciones Distintos frames Ya preestablecidos Entonces Si tú eres novato Y quieres empezar Como aprender Pues te conviene Y se agradece Que vengan estos presets Ya definidos Para que tú Nada más selecciones Uno que te guste Claro Te gusta como se ve Te funciona Por ejemplo El de agua Si vas a nadar Pues ya sabes Cual poner Por otra parte Si quieres Meterte un poquito más A las configuraciones A los FPS Al ISO Al tipo de lente ¿No? Si quieres un super view Un gran angular Pues ya también Este Lo puedes hacer ¿No? Sí totalmente Como bien comentas Si te ayuda Sobre todo Si eres novato Para darte una idea Para que empieces a aprender Porque las configuraciones A pesar de que sí Son varias configuraciones Que puedes hacer Tampoco es tan extenso ¿Sabes? O sea Entonces Si te va a ayudar Para que empieces a aprender Y que en cierto momento Puedas adquirir una cámara De mayor rango Algo más profesional Ya si quieres Enfocarte en la fotografía O algo así Entonces ya tienes noción De lo que estás haciendo ¿Sabes? Yo creo que es una muy buena cámara También para hacer Para empezar Para convertirte Y agarrar expertise Sí además de que Como es chiquitita Es súper transportable Si la quieres Para tus viajes O sea es Sumamente versátil Total Pero si requiere Una curva de aprendizaje Totalmente Hasta cierto punto Puede llegar a parecer Un poco apantallante En primer momento En ver tanta configuración Sin embargo Basta con que Encuentres tu gusto ¿No? Qué es lo que quieres grabar Cómo quieres que se vea O sea Te tiene que gustar A ti finalmente Sí y aparte Como lo mencionamos Hace rato También depende Para qué la quieran utilizar Porque no es una cámara barata No cuesta 3 pesos Entonces Si la van a utilizar Por ejemplo Para estar Casi casi Grabando a su perro O para tenerla Como cámara de seguridad Para la moto Yo creo que No tiene caso Que gastes tanto ¿Sabes? O sea Hay otras cámaras Hay otras opciones Donde pueden ser Un poquito más accesibles En costo Y pues vaya Aunque no tiene Tanta configuración Pues si no vas a explotar Todas las configuraciones Que tiene Por lo menos yo No le veo caso A que gastes 15 mil pesos Por esta cámara Ahora que si la vas a aprovechar Con deportes Con toda clase de deportes Vaya O sea Va a ser tu cámara ideal Para estarla trayendo De arriba abajo O sea Son esas cámaras Que nunca vas a salir sin ella O mejorar un poco Quizá para tus redes sociales Si te gusta también Subir mucho O capturar momentos Con tus amigos Pero algo que estés haciendo Constantemente O sea Si no Puedes usar tu celular Claro Pero si quieres darle Un poquito más de calidad Si quieres hacer videitos Aunque sea cortos Si estás creando Quizá algún contenido No sé Hasta para TikTok Y demás Si quieres darle Darle un plus Pues también puede ir Bastante bien ¿No? Sí Totalmente Entonces Pues vaya En general Si nos gustó O sea Nos encantó la cámara Pero pues sí Debes aterrizar Bien tus ideas Para que la vas a ocupar Y pues Primo Pasando ya a la recta final Como es costumbre Primo ¿La comprarías? Sí Sí la compraría Como ya lo mencionamos Es una muy buena cámara La verdad es que Nos gustó mucho Sí Todas las funciones Y demás A pesar de De esos detalles Que tiene ¿No? Sin embargo Para el uso Que le puedo dar Que es para Crear contenido Para ustedes Y demás Pues la verdad es que Va bastante bien ¿No? También para Para viajar Para salir con amigos Es bastante divertida ¿No? Totalmente Eso sí Trataría de Esperar Alguna oferta Que me incluya Algún accesorio Que algún descuento Y demás Porque pues sí Puede ser Un poco costosa Totalmente ¿Para quién Se la recomendarías? Pues como bien Lo comentaste hace rato Yo creo que A creadores de contenido Que sí le van a estar Dando un uso Un poquito más rudo Y demás Y sobre todo A deportistas O sea Deportistas que quieran Estar capturando Sus momentos Y el deporte Que sea ¿Sabes? Eso sí Como bien se los comentamos Al principio Sí le recomendamos Un case Si van a hacer Deportes acuáticos O que estén propensos A estar cerca del agua Porque Pues es preferible Gastar 1500 pesos A 15 mil pesos Y El dolor va a ser menos ¿Sabes? O sea Imagínate que de repente Ya no prenda La revises Y es que le entró agua Y es como de Ay 15 mil pesos Y es como Te llamaba ¿Sabes? Entonces Totalmente A esas personas Se les recomendaría Si vas con la familia Si vas con amigos Es una maravilla Andar cargando la camarita ¿Sabes? O sea Yo preferiría Hasta dejar el celular Y estar con una Con una pura cámara No te quedas sin pila Del cel tampoco ¿No? Exacto Tienes Tienes las dos opciones Digamos La verdad es que Está súper bien ¿No? Y accesorios Para aventar también Totalmente O sea Nada más Échense un clavado En la página de GoPro Y van a encontrar Accesorios Para lo que quieran Para lo que se les ocurra Tripies Selfie sticks Los mods Exactamente Los soportes ¿No? Ya sea el selfie El cortito El más largo El flexible El que es tripie Exacto De todo Incluso el case Que flota ¿Sabes? O sea que como lo decíamos Hace rato Para evitar que se te vaya A las profundidades Desde el océano pacífico Si que se te hunda Y te despidas Exactamente Entonces pues vaya Hay infinidad de accesorios Y pues ustedes tienen La última palabra Y pues nada primos Eso fue todo por el video Ya saben que si les gustó Consideren suscribirse Regalarnos un like Vamos a estar subiendo Más contenido como este Recuerden darle click A la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Que subamos un nuevo video Y ustedes vayan a verlo Se diviertan No se pierdan ninguno Déjenos también En los comentarios Que les parecieron las pruebas Que les parece la cámara Si ustedes ya la tienen Para que la usan también Nos interesa mucho leerlos Así es Y también en la parte De la descripción Nos vamos a dejar Nuestras redes sociales Nuestro Facebook Nuestro Instagram Para que nos den amor De aquel lado Y pues nada primos Eso fue todo por el video De hoy Bienvenidos a la familia Y si quieres F... 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 Gracias por ver el video.